Primero, nosotros somos respetuosos de todos los fallos de la justicia, pero llama la atención que la Corte no haya defendido su propia posición en relación a este tema, que es evitar que a través de artilugios legales se siga demorando la aplicación de una ley, con la sistematización del sostenimiento de medidas cautelares. Pero tarde o temprano la ley se va a aplicar y la ley debe ser igual para todos, inclusive para Clarín. Esto es una decisión de la Presidenta de la Nación, que todas las acciones que desarrolla en este caso el Estado Nacional y puntualmente el Ministerio del Interior y Transporte, estén en toda la costa atlántica, en este caso ofreciendo los múltiples servicios. Que cualquier ciudadano que esté vacacionando pueda sacarse el documento, pueda sacarse el pasaporte, pueda obtener la tarjeta SUBE, como así también una campaña que está vinculada a la seguridad vial. Nosotros apostamos desde el inicio de la gestión de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner a un cambio cultural, cambio cultural que por supuesto lleva su tiempo y lleva el compromiso de todos de seguir adelante con acciones muy importantes que fundamentalmente están vinculadas a proteger a las familias y a proteger al conjunto de los argentinos, para que respeten la ley y la norma en materia de seguridad vial. Como así también vamos a intensificar todos los controles con la Comisión Nacional de Regulación de Transporte y la Gendarmería para que el transporte de larga distancia haya controles vinculados al descanso de los choferes y a los controles del Colémico. Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, va a haber 18 camionetas satelitales móviles, va a haber 4 camiones fábricas, va a haber más de 10 puestos fijos, de los cuales pueden tramitar el documento nacional de identidad o el pasaporte o la tarjeta SUBE.